Muchos años vuelve con seriedad, con mucha responsabilidad con la Federación Argentina de Box pensando en primer lugar en los deportistas y en el público en general. Y viene de la mano de Raúl Irivento, un árbitro internacional, un apasionado del boxeo que viene a colaborar con el Club Unión de El Viso para recuperar una plaza boxística que prácticamente se había perdido. Una plaza muy importante, ¿no? Sí, acá tuvo Pedro X, en fin, muchos campeones argentinos, se hizo distintas veladas boxísticas y en los últimos años esta federación por distintos motivos no estaba en El Viso. Así que estamos muy contentos que la Federación Argentina de Box venga a fiscalizar y acompañar el boxeo. Bueno, un lujo tenemos de árbitro. Sí, 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 realmente una persona con mucha experiencia y con muchas ganas de hacer las cosas con seriedad y responsabilidad. Bueno, primero bienvenido a El Viso y ojalá que tenga mucha suerte porque acá era una buena plaza, hay que recuperarla. Ojalá no, vamos a trabajar bien y vamos a tratar de llenarlo. Lo importante es que Unión de El Viso nos abrió las puertas y a través de la Federación Argentina de Boxeo podemos fiscalizar y hacer todas las cosas como corresponde. ¿Me comprende cómo es? Es importante que haya clubes como estos que abran las puertas dentro de todo el país, ¿no? En todo el país. Cooperando, ¿no? Porque ya se ha perdido mucho. En todo el país. Lo que ocurre es que se hace un poquito difícil, ¿no? Porque uno va a hablar y el otro se empiezan a mirar. Entonces cuando se deciden, pasaron seis años. Todo es hoy. Lamentablemente, con el teléfono, con esto, llegamos a un problema, nos comunicamos permanentemente. Y la gente grande de los clubes da mucha vuelta. Sí, voy a ver, no sé, dentro de un rato. No vino. No vino, ¿eh? O el miedo, ¿no? El miedo. ¿Quién es este tipo? Yo empecé a hablar con ellos tranquilo y después un día me vine con un montón de recortes para que vea quién era yo. ¿Te das cuenta cómo es? Contame un poquito esta generación que se viene de boxeadores, de muchos pibes jóvenes. Hay que darle un poco de lugar, ¿verdad? Porque se les fue perdiendo prácticamente. Yo digo que la Argentina es de Tierra del Fuego a la Quiaca. Y desde Brasil a Chile. Hay, hay, valores hay. Lo que pasa es que los tiene... Internacionalmente tenemos poco. Y sí, es como el país. Cada 10 años aparece alguno, ¿no? Esto es igual, pero hay, hay, hay valores. Por la noche un chico espectacular ganó en Panamá en el primer round. Tremendo. Ese es un chico que tiene unas condiciones tremendas. Sí, la vemos la pelea, buenísimo. Bueno, muy buen chico, un chico joven que va a dar mucho que hablar. Hay muchos valores. Estamos viendo acá algunos chicos, pero ustedes que están recorriendo distintos lugares. Deseamos de abrirle las puertas. Pero además de encarrilarlo. Sí, ese es un problema grave. Encarrilarlo es un problema grave. Porque acá lo encarrilamos, están todos bien, pero después las juntas, ese es el otro problema. Entonces, bueno, hay que tratar de hacerlo. Hay que estar... Y el que está en el gimnasio tiene que tener fuerza. Si no tiene fuerza, no se puede. ¿Cómo llevamos un chico al rinco? ¿Cómo lo llevamos? Primero tiene que practicar seis meses. Entrenar, ver, después empieza a guantear. Después hay que sacarle la licencia de amateur, que lleva un tiempo, todos los estudios. Si no, no puede trabajar de boxeador amateur. ¿Correcto? Entonces tiene que tener todos los estudios. No puede tener una carie. Tiene que saber leer y escribir. Un montón de cosas que es muy importante. Es importante leer los reglamentos. Que hay muchos técnicos que jamás leyeron un reglamento. ¿Estamos? Ese es el otro problema. Uno leyendo reglamento aprende a boxear. Y aprende a dirigir. Esa es la realidad. Hablamos un poquito de usted particularmente. Un hombre que ha recorrido el mundo. ¿Qué le puedo decir yo? Nada. Una vez me preguntaron cuál fue la mejor pelea que hizo. Una de tres rounds. Es tan importante la de tres rounds como un título del mundo.